Romero, Romero, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, como es que me gusta saludarlo, ¿cómo está? Bien, bien, bueno, como siempre, como ya se lo he dicho, usted sabe que yo lo sigo en su cuenta de Twitter, siempre es un solaz ver que hay alguien que está comprometido desde la justicia con la República. Gracias. Y a esto me lleva el tema de una denuncia que en principio llevaron adelante vecinos de una ONG, a la que entiendo que ahora se ha sumado el intendente de la Ciudad de La Plata. Ahora, me parece que existe por primera vez una oportunidad de una procuración fiscal que llegue al fondo del hueso al respecto de los comportamientos delictuales y mafiosos de grupos que se presentan como organizaciones sociales, ¿no? Sí, la denuncia es muy grave. Obviamente que recién estamos en los primeros pasos de la investigación. Para que la audiencia sepa de qué estamos hablando, se trata de cooperativistas, es decir, esas asociaciones, las más simples de las sociedades comerciales que ofrecen al Estado trabajo y, bueno, una suerte de servicios, ¿no? Limpieza, corte de pasto, pintura de cordones y demás, y de gran trabajo. A mucha gente en La Plata existen muchas cooperativas. Aparentemente, por eso digo que estamos recién iniciando la investigación, aparentemente ellos cobran por tarjeta, con tarjeta de débito, y determinados punteros le exigen, luego de ese cobro, determinada cantidad para que se mantengan en sus puestos. Ya sea o una colaboración espontánea, entre comillas, o directamente una cuota fija por mes. Bien, y digamos, en este sentido, yo hablé con la persona, uno de los impulsores, estaba muy reticente, pero bueno, logramos que conversara con nosotros la semana pasada, después estuve viendo el Facebook de esta gente, gente, la verdad, que hace un trabajo social magnífico, y ellos, bueno, han colectado lo que en general escuchamos casi todos nosotros. Anoche la ministra Bullrich decía claramente, en cada movilización están implicados 10, 20, 30 millones de pesos, está claro que ese financiamiento tiene que surgir de algún lado, y está bastante entendido, por lo menos socialmente, ahora usted estará trabajando en la prueba concreta de carácter jurídico, que viene de los propios planes sociales que se pagan, y vienen de mantener a la gente sometida en un lugar espantoso, ¿no? Sí, esto es así, el sometimiento, explotar la necesidad, es algo de lo más vil, de lo más abyecto, y bueno, justamente intentaremos llegar, como usted bien dijo en la introducción, al hueso de todo esto, ¿no? Es difícil conseguir la prueba, porque la gente tiene miedo, por un lado tiene bronca, tiene indignación, impotencia, pero por otro lado tiene miedo de perder lo poco que tiene, es decir, una entrada de dinero fija mensual, pero bueno, intentaremos llegar, por lo menos a los responsables inmediatos de esta vil maniobra. Bueno, usted tiene otra causa muy importante allí, en La Plata, que es la de la ocupación del ministerio, ¿no? Sí. En su momento, ¿cómo está esa causa? Bueno, justamente estoy yendo a mi despacho, porque dentro de una hora, hora y media, le tomamos declaración a los dos imputados, declaración indagatoria, en el día de la fecha, tanto al titular de ATE en Senada, donde está emplazado el asquillero de Santiago, como al titular de ATE provincia. Está en plena etapa de investigación, pero hay una imputación concreta y grave, ¿no? Recordemos que cuando fue la ocupación del ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, el ministro de la CUNSA, por dichos de él mismo, bajo juramento de ley y declaración testimonial, manifiesta haber sufrido coacciones. Y yo fui engañado también por esta gente, porque cuando me acerqué al lugar, a pedido de mi fiscal general, se me decía que todo era pacífico, que era una manifestación, o sea, el pacífico era entre comillas, pero bueno, hasta ese momento, yo no sabía que el ministro y los titulares de ATE habían tenido comunicaciones vía WhatsApp, y habían establecido que la reunión efectivamente se iba a realizar en la hora de la tarde, y no como me manifestaron, que habían sido engañados por el gobierno. Así que creo que la responsabilidad, creo, no, estoy convencido, la responsabilidad de los dirigentes sindicales, sobre todo cuando dirigen una importante cantidad de afiliados, de seguidores, cuando ejercen el liderazgo, es mucho mayor que la del propio trabajador. Ese día había mil personas. En ese edificio histórico había 500 personas adentro, 500 personas en la calle. Realmente hubiese sido una tragedia, si ahí había algún desborda, ¿verdad? Sí, bueno, en general lo que ocurre es que venimos de una larga etapa en donde se ha hecho tabla rasa con los criterios básicos y esenciales del derecho, es decir, el derecho a la protesta se ha transformado en un derecho absoluto que permitiría teóricamente cualquier absurdo, ¿no? Cualquier absurdo, porque lo que especifica la Constitución Nacional es la petición a la autoridad. Yo no quiero pensar que los constituyentes del 53, de 1853, hayan pensado en aquel momento en destruir la plaza de los congresos, por ejemplo, tomar ministerios, o coaccionar funcionarios. Evidentemente el derecho a la petición y lo que después se estableció como el derecho a la reunión, el derecho a la protesta, es exactamente otra cosa, ¿no? Que por supuesto se respeta y se realiza en todo el mundo, pero no al nivel de absurdo que tiene la República Argentina y que cada día parece, o cada protesta parece que es un poquito peor. Cada día, como usted bien dice, se da una vuelta más de tuerca y el Estado muchas veces, y acá somos responsables todos aquellos que le entregamos, no da la respuesta adecuada, ¿no? Por temor, por ser políticamente correcto, por tal vez no estar estrechado en los medios de comunicación, en las redes sociales, no tener una marcha frente al despacho, o una pintada, los funcionarios muchas veces no actuamos como deberíamos, ¿no? Y eso es muy pernicioso para la vida republicana y para la convivencia democrática. Mire, ayer cierro y lo libero, porque evidentemente usted debe tener una jornada de trabajo muy intensa. Hoy está complicado, y aparte me imagino que va a haber acompañamiento musical. Sí, me imagino. También he visto que le dedican cánticos, saludaciones familiares y demás. Sí, sí, sí. Al mejor estilo guarro del que esta gente es capaz. Soy muy breve. Ayer en un pase de canal al otro, me detuve un segundo, estaba Graciela Romer, creo que era en la 24, y ella en un momento hizo una reflexión que me pareció muy atinada. Dijo, en realidad en la Argentina hay una situación muy complicada políticamente por la hipocresía de la propia sociedad, que por un lado reclama cuestiones al respecto del orden, pero en cuanto ve a la fuerza de seguridad actuando comienza a gritar represión, represión. Me parece que ahí hay un chip que tenemos que cambiar como código, e inclusive, digo, esto lo pongo en el centro de la cultura periodística, que basta que vean actuar una fuerza de seguridad para empezar a hablar de represión. Sí, ahí tenemos una, todos, ¿no? Una en mayor o menor medida, una pandora esquizofrénica, porque es verdad, se reclama la presencia policial y cuando aparece la policía se la quiere equiparar a las fuerzas militares de la dictadura, o cuando actúa realmente la fuerza después de ser agredida, la policía tiene un límite de tolerancia que creo que es ser único en el mundo, reciben todo tipo de insultos, ni hablar, el insulto ya es parte como el laima del fútbol, de insultos, piedras, escupitajos, patadas, golpes y demás, y bueno, cuando finalmente reacciona, yo no diría como fuerza policial, sino como ser humano, automáticamente le caemos todos encima diciendo esta es la feroz represión. Sí, tendremos que revisar eso y yo creo que a veces no es un tema exclusivamente de abogados, sino de un tema parasitiátrico. No, no, evidentemente es un tema cultural, es una esquizofrenia. Es una esquizofrenia. En Mar del Plata se vivió un episodio hace muy pocos días, afortunadamente el fiscal que está interviniendo le está comunicando hoy la imputación al juez de trabajo, Noelia, el abogado Spinelli, sobre su conducta no solo desdorosa, sino delincuencial, con respecto de los policías presentes en una acción concreta allí en la calle Güemes. Bueno, lo libero, muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Buena jornada. Gracias, con su licitación, un saludo a todos los audientes. Gracias, bueno, a quien escucharon es al fiscal de la ciudad de La Plata, de Tito La Plata. Les recuerdo entonces, de Tito La Plata.